El proyecto de ley consiste en una modificación a la ley 70 de protección a los animales domésticos o en domesticación. Es una ley que busca atacar directamente el tema del maltrato, del abuso, del abandono y de los tratos crueles y determina las responsabilidades a seguir por aquellos que somos como yo, dueños de animales, en el caso de una gatita. Esto establece claramente lo que podemos y no podemos hacer, lo que se tiene que trabajar y cómo se tiene que trabajar, pero además busca imponer sanciones claras y severas a los que maltratan animales, porque es un tema que va en aumento y que no puede seguir ocurriendo. ¿Qué sanciones establece? En primer lugar aumenta las multas ya existentes, pero además le da la claridad al juez de paz que es quien tiene que hacer y colocar estas sanciones, cosa que hoy está en duda, pero además aumenta la pena al delito establecido en el Código Penal para asegurar que el delito se pague con una pena razonable con el tema. El tema del maltrato animal no solamente es hacia el animal, sino hacia la sociedad, porque la persona, y está probado criminológicamente, la persona sobre todo en su juventud que es capaz de maltratar cruelmente a un animal, hay que tener cuidado, porque en el futuro puede cruelmente atacar a una persona, a un ser humano. ¿Eleva la figura del maltrato a delito entonces? Ya estaba elevada desde hace algunos años atrás, lo que hace es hacerlo más severo. ¿Pero hay algún tipo de seguimiento dentro de la misma ley que dé seguimiento a esta persona? Por supuesto, lo que tiene que hacer es establecer los controles mediante el juzgado de paz para trabajar con las organizaciones de sociedad civil encargadas de ver el tema, con los rescatistas independientes, para además crear los programas de bienestar animal municipal y asegurar que la mancuerna perfecta se cree entre la policía, que está muy interesada en ver el tema ahora, entre las organizaciones independientes de sociedad civil o los rescatistas, y que la ley le dé el marco a las instituciones para trabajar de manera adecuada todo el tema de la protección de los agresos.